Bueno, vamos a comenzar con este ejercicio para calcular los extremos. Los extremos o los puntos de ensilladura, vamos a ver qué se obtiene. ¿Qué tenemos que hacer primero para sacar los puntos críticos? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué se hace? Calcular las derivadas parciales. Las derivadas parciales, o sea, primero lo que vamos a hacer es calcular la derivada respecto de X. Y luego calcular la derivada respecto de X. Ahora, ¿por qué se calculan estas derivadas? Porque lo que sigue después es igualarlas a cero. Entonces, ¿por qué calculamos las derivadas primeras y las igualamos a cero? Para sacar los puntos críticos. Claro, ajá. ¿Y por qué se les iguala cero y no se les iguala otro valor? Porque son los valores donde se anulan los ejes. Donde te marca, donde hay una... Los ejes no, los ejes no. O sea, no se anulan los ejes. Donde se anula la función. Puede anularse la función o no, pero acuérdate que estás hablando de la derivada. De la derivada. Vos igualas a cero, porque lo que estás haciendo ahí, encontrando... Acuérdate, ¿qué representaba la derivada geométricamente? La pendiente de la recta. ¿De cualquier recta? De la recta tangente. De la recta tangente. Bueno. De la recta tangente. Si igualamos a cero, la recta tangente sería horizontal, ¿verdad? Sí. Y en ese punto, en ese punto, donde todas las rectas tangentes son horizontales, ahí obtenemos un plano tangente. ¿Vamos bien? Ahí obtenemos un plano tangente. Y cuando el plano tangente es horizontal, puede existir en ese punto donde se anula la derivada, un extremo. Puede existir. Ya vamos a ver, es una condición necesaria la anulación de la derivada primera. Pero para estar seguros de que la existencia es un extremo, ¿qué tenemos que hacer después? Para que estemos seguros de que existe un extremo. Analizar qué cosa. Para que estemos seguros de que hay un extremo acá. ¿Qué tenemos que analizar? El esciano. El esciano. Claro, el esciano. Bueno, entonces, acá vamos a calcular las derivadas, che. Vamos a calcular las derivadas. Bueno, los escucho. Díganme, la derivada de x al cubo. 3x menos 3 nos quedaría. 3x al cuadrado. ¿Está bien? 3x al cuadrado y menos 3. Bueno. Y ahora, con respecto a i. 3y al cuadrado menos 12. Menos 12. Muy bien. Bueno, ahí tenemos las derivadas. ¿Y ahora qué habíamos dicho nosotros? Igualarla a 0. La igualamos a 0. La igualamos a 0. Ahí está. Perfecto. ¿Y qué va a quedar formado ahí? Un sistema de ecuaciones de 1 por 2. Un sistema de 2 por 2. Exactamente, un sistema de ecuaciones. Acá. Fíjense la particularidad de este sistema. Yo no necesito de la otra ecuación para poder calcular los valores de x. Ni tampoco necesito de la primera ecuación para calcular los valores de y. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Porque yo acá de esa, por ejemplo, tranquilamente, puedo saber el valor de x. Miren. ¿Estamos o no? Y acá, bueno. Este era el valor absoluto de x igual a 1. ¿Qué números tienen como valor absoluto el 1? Díganme. ¿Qué números tienen como valor absoluto 1? El menos 1 y el 1 positivo. Perfecto. Perfecto. Entonces vamos a poner acá, mira. x1 vale 1 y x2 vale menos 1. Perfecto. Ahí está, mira. ¿Ves? No hemos necesitado la ecuación 2 para poder calcular los valores de x. Y acá, 3y cuadrado menos 12 es igual a 0. 3y cuadrado es igual a 12. y cuadrado es igual a 4. Y acá también hacemos los mismos. Y nos queda valor absoluto de x, de y, perdón, es igual a 2. Y ahora, ¿qué valores de y tienen valor absoluto 2? 2 y menos 2. 2 y menos 2. Listo. Fíjate que acá no hicimos sustitución, no hicimos igualación, porque no hizo falta. Cuando pase esto, cuando estas ecuaciones sean independientes unas de otras, acá vamos a tener que hacer lo siguiente para encontrar los puntos críticos. Fíjate que tienes que x1 vale 1, que x2 vale menos 1, y1 vale 2, y2 vale menos 2. En esta situación, lo que tienen que hacer ustedes es formar estos pares. Este es un par, este es otro par, y lo mismo se hace con menos 1. Este es un par, y este es otro par. O sea que ustedes tienen, fíjense, ¿en cuántos pares? P1, 1, 2. P2, 1, menos 2. P3, menos 1, 2. Y P4, menos 1, menos 2. Ahí están los puntos críticos. Acá, acá, podrían existir un extremo, puede existir un extremo, o tal vez un punto de inflexión también, un punto de encilladura, perdón. Bueno, como sabemos nosotros que existe, ya ahí lo dijeron recién, tenemos que formar el eseano. Y el eseano era un determinante que estaba formado por las derivadas segundas. Entonces, vamos a tener que encontrar las derivadas segundas. O sea, vamos a tener que hacer, mirá, f segunda de xx, f segunda de xy, f segunda de yy. La primera, fíjense, y me dicen cuánto da. Se y x. Se y x. Vamos a derivar a esa, pero respecto de y. Cero. Cero, claro, muy bien. Y vamos a derivar a esa respecto de y. Se y. Se y, perfecto, ahí está. Ahí está. Bueno. Entonces, el eseano, el eseano, ¿no es cierto? Acá tendríamos que marcar, vamos a analizar un punto, es igual a este determinante. f segunda de xx, evaluado en a b. Valado en a b. Y acá, si ustedes derivan, ¿no es cierto? Mirá, si ustedes hacen la derivada de la y respecto de x, también da cero. ¿Está bien? O sea, acá iría esta, pero da lo mismo. Ya tenemos nosotros. Ponemos. Ahí está, el eseano. Ahí está, el eseano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Cuántos puntos críticos tenemos? Díganme. ¿Cuántos puntos críticos tenemos? Cuatro. 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 Entonces, ¿cuántos de eseano vamos a tener que hacer? Cuatro. Cuatro. Claro, cuatro de eseano. Entonces, mirá, para el primer punto. El punto uno es uno, dos. ¿Eh? Ahí está. Entonces, vos tenés que hacer el eseano para uno, dos. Y acá tenés que evaluar, evaluar uno, dos en la derivada, fíjate, en esta derivada, ¿ves? Ahí, en esta derivada segunda. Entonces, ahí dice seis X, nada más. Y te fijas del punto el valor de X, que es uno. Entonces, seis por una, será seis. ¿Y qué tenés acá en las cruzadas, que son cero? Y la derivada segunda de Y dos veces, es esa. Y acá te fijas el valor de Y, el valor de ordenada del punto, que es dos. ¿Y te queda? Dos. Bueno. Esto nos da, ¿cuánto, chicos? Setenta y dos. Entonces, nosotros podemos ver que el eseano es positivo. ¿Y qué otra cosa teníamos que ver? ¿Cómo era el signo de la derivada segunda? De X, X, ¿se acuerdan? ¿Eh? O sea, esa. ¿Qué signo tiene esa? Positivo. Positivo. Perfecto. ¿Y qué pasaba cuando el eseano era positiva? Y la derivada segunda de X, X, que es equivalente al punto, también era positiva. ¿Qué pasaba? ¿Qué había? Un mínimo. Un mínimo, profesor. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Existe un mínimo. Muy bien. Ya sabemos que acá hay un mínimo. O sea, F, F de uno, dos, es un mínimo. F de uno, dos, es un mínimo. ¿Quieres saber cuánto vale el mínimo? Tienes que evaluar el punto en la función dada. O sea, que vas a poner uno al cubo, más dos al cubo, menos tres por uno, menos doce por dos, más veinte. Bueno. A ver, calculen chicos, por favor. Muy bien, trátame. Fíjense, díganme, vamos, ¿cuánto les da eso? ¿Eh? ¿O puede ser? Eh, no sé. A ver, veamos. Dos también, profesor. Uno. ¿Qué tenés acá? Ocho, ¿no es cierto? Aquí tenés ocho. Acá tenés menos tres. Acá tenés menos veinticuatro. Y acá tenés veinte. O sea, esto te da menos cuatro. Ahí está. Menos cuatro. ¿Y qué te queda acá? Nueve menos siete, dos. Perfecto. Este es el valor, este que está acá, es el valor del mínimo. Mínimo. Ese es el valor del mínimo. Si ahora yo les pregunto, atiendan. Si ahora yo les pregunto, ¿en qué punto? ¿En qué punto de la gráfica de la superficie va a alcanzar ese mínimo? ¿Lo alcanza en qué punto? Sería en el punto uno, dos, y dos. Uno en X, uno en Y, y dos en Z. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Está bien lo que estás diciendo. O sea que vos, acá, ¿qué lograste ver? Que existe un mínimo. ¿Querés saber el valor mínimo? Al punto lo tenés que evaluar en la función dada. Y es dos. El mínimo es dos. Y lo alcanza en ese punto. Perfecto. Y así tienen que hacer con los otros tres. A ver. Vamos a hacer el punto dos. Que es menos uno, dos. Ahí. Bueno, vamos a forma de leciano. Menos uno, dos. Miren. Fíjense. Tenemos que evaluar. Acá. Al punto. Y eso únicamente tiene X. O sea que va a ser seis por menos uno. Menos seis. Las cruzadas son cero. Y tenemos la derivada segunda de Y. Que es seis Y. Acá el punto Y vale dos. O sea, nos quedaría doce. ¿Cuánto es esto, chicos? Menos. Setenta y dos. ¿Y qué pasaba si le decía no era negativo? ¿Qué ocurrió si le decía no era negativo? Había un punto de silla. Había un punto de silla. Exactamente. Entonces lo que tenemos que hacer ahí. Es. Ya hay un punto de silla dura. Ya no hace falta analizar ninguna otra cosa. Entonces lo que hay que hacer acá. Es buscar el valor. ¿No? De zeta. O sea, tenemos que hacer f. De menos uno, dos. Reemplazando. Valuando. Ese punto en la función. Se queda. Menos uno al cubo. Más. Dos al cubo. Menos tres por menos uno. Menos doce por dos. Más veinte. Perfecto. Eh. Bueno. ¿Cuánto nos da esto? Che. A ver. Vamos a calcular. ¿Lo hicieron? Creo que no hace ahí, creo. Se. Perfecto. Ahí está. Entonces, ¿qué ponemos? El punto. El punto de coordenación. Fíjate. El punto. Menos uno. Dos. Seis. Es. Un. Punto. De. Sí. ¿Cómo vamos a estar acá? ¿Van entendiendo o no? ¿Se va entendiendo esto? Sí, profe. Eh. Perfecto. A ver. Bueno, entonces, quedamos que los otros dos puntos los hacen a usted. Lo analizan a usted. Ahora tenemos otra. Otra. Otra función. Y vamos a ver qué tipo, si alcanza extremos o no. Como ustedes ya saben, tenemos que derivar, encontrar la deriva de la primera, respecto de X y respecto de Y. Bueno. Los escucho. Vamos. ¿Cuál es la derivada? El cuadrado. 3X al cuadrado. Más 3Y. 3Y al 6. 6Y. 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 No escuché bien. 6Y. Menos 15. 3Y al cuadrado. Claro. Bien. Por eso estaba preguntando. Perfecto. ¿Y qué más? Menos 15. Menos 15. Ahora sí. Ahora sí. Fíjate acá, cuando vos derivas respecto de X, por ahí si te complica, tenés que hacer esto. La X es la variable, entonces si vos querés la podés dejar al último. ¿Ves? Entonces esto sería una contante. Y ahí tiene la derivada de una contante por X, que sería la contante. Bueno. Vamos a derivar respecto de Y. Los escucho, vamos. 6XY. Menos 12. Menos 12. Perfecto. Está bien. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Está bien. Lo segundo es, a las derivadas, igualarlas a cero. Igualamos las derivadas a cero. Y queda formado un sistemita. Ahí está un sistemita. Listo. Bueno. Listo. ¿Cómo resolvemos eso? Nada que ver este sistema con lo que vimos ya decir. Nada que ver. ¿Cómo resolvemos eso? Acá sí necesito de las dos para poder resolver. ¿Qué hacemos? ¿Sustitución? ¿Podríamos despejar? ¿Sustitución? Bien. ¿Sustitución? ¿De dónde despejarías? A ver. De la ecuación. ¿De cuál? De la segunda. De la segunda. Sí. Indudablemente. Es mucho más sencillo. Entonces hacemos. 6XY. Igual a 12. Y acá tenemos, por ejemplo, que Y es igual a 12 sobre 6X. Entonces Y es igual a 2 sobre X. Ya al haber despejado, ¿no es cierto? De la ecuación 2. Lo que podemos hacer es sustituir esta en la 1. Entonces acá, ¿qué nos quedaría? Mirá. ¿Qué nos quedaría? Vamos a sustituir esto. Hay. En esta ahí. Me queda. 3X al cuadrado. Más 3Y. Pero Y que es 2 sobre X. Y esto al cuadrado. Menos 15. Es igual a. Acá. Acá está. Igual a 0. Bueno. Vamos a resolver esto. Díganme. ¿Qué pongo? 3X al cuadrado. Más. Esto es 4 sobre X al cuadrado. O sea que te queda. 12 sobre X al cuadrado. Menos 15. Igual a 0. Lo que podríamos hacer acá. Es. Multiplicar. Miembro a miembro. Por X al cuadrado. ¿Eh? ¿Qué nos quedaría? 3X a la cuarta. 12 y menos 15X al cuadrado. Igual a 0. Y miren. ¿Eh? 3X a la cuarta. Menos 15X al cuadrado. Más 12. Igual a 0. Y esto. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve esto de acá? Fíjense. El primer término está elevado a la cuarta. Este tiene 2 grados menos. Y este también tiene 2 grados menos. Lo que podríamos hacer ahí. A X a la cuarta. Expresarlo como X al cuadrado al cuadrado. A. Ahí tengo X al cuadrado. Y 12. Y hacer una sustitución de variable. Cuando yo hablo de sustitución de variable. Digo lo siguiente. Yo a X al cuadrado le voy a llamar T. Ahí está. A X al cuadrado le llamo T. Entonces ¿Qué me queda acá? 3T al cuadrado menos 15T. Más 12. Igual a 0. Y vos fijaste. Que acá la hemos transformado en una ecuación cuadrática. O sea que acá podríamos calcular. Hacer Bacara. Y nos darían los valores de T. ¿Alguno tiene a mano directamente la calculadora? Que resuelve. La ecuación cuadrática. ¿Tiene alguno a mano? ¿Qué pasa? A ver. Puede ser que X1 de 4. ¿4? Y 1. Este sería T ¿no? T1 4 y T2 1. Perfecto. Muy bien. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Perfecto. Estas serían las raíces de esa. Pero acá. ¿No es cierto? ¿Cuál era la variable? ¿Cuál era nuestra variable? Era X. Entonces ¿qué tenemos que hacer? Acá tenemos que hacer lo siguiente. Fíjate. ¿Cómo? ¿Cómo? X al cuadrado es igual a T. Fíjate vos. Ahí. X al cuadrado es igual a T. Entonces. Ahí. Miren. ¿Qué me quedaría ahí? Valor absoluto de X. Igual a la raíz de T. Entonces. Con esto. Seguro 100. Estamos en condiciones de. Reemplazar los valores de T. Entonces tenemos. Mira. Que el valor absoluto de X. Es la raíz de T. ¿Y cuál es la primera T? Es 4. Entonces. 4. Ah. Es raíz de 4. Perdón. Raíz de 4. Entonces me queda que el valor absoluto de X. Igual a 2. Y esto ya saben ustedes. Que. Serían 2Y. Menos 2. ¿Eh? La raíz de 4 es 2. Entonces. ¿Qué valor de X tiene el valor absoluto de 2? Y 2Y. Menos 2. Y después tenemos. El valor absoluto de X. Va a ser igual a la raíz de. El otro valor de T. Que es 1. Y esto me da. Valor absoluto de X. Igual a 1. Y acá nos da. X3. 1. X4. Menos 1. Ahí están. Ahí están. ¿Ves? Como una ecuación de grado 4. Entonces tiene. 4. Soluciones. Perfecto. Bueno. Pero estos son valores de abscisa. Me faltaría saber los valores. De ordenada. Asociada a esos puntos. ¿Y cómo lo hago? Nos vamos a acordar. De que Y era. 2 sobre X. Ahí está. ¿Eh? Entonces si vos tenés. X1. Igual. A 2. X2. Igual. A menos 2. X3. Igual. A 1. Y X4. Igual. A menos 1. Y acá calculas Y1. ¿Eh? Va a ser 2 sobre 2. ¿Y qué te queda? 1. O sea. Ahí tenés un punto. 2 en X. 1 en Y. Y después. Acá el Y2. Que es 2 sobre X. Acá siendo X menos 2. 2 sobre menos 2. ¿Qué te da? Menos 1. Y el otro punto. Menos 2. Menos 1. El Y3. 2 sobre X. Pero acá equivale 1. Me queda 2. El punto 3. Es 1. 2. Y por último. El Y4. ¿Eh? X menos 1. 2 sobre menos 1. Es menos 2. Entonces tenés el punto 4. Que es menos 1. Menos 2. Y estos son los puntos críticos. ¿Se entendió o no se entendió, chicos? ¿Eh? ¿Qué dicen? Fíjense. Sí, profe. Pregunte si hay algo que por acá no hayan entendido. Pequeño repaso. Es el cambio de variable. Nunca me hubiera dado cuenta, por ejemplo. Claro. Mira. Vamos a hacer. No tampoco. Fíjense. Bueno. Menos mal. Menos mal que vemos uno de estos. Fíjense. Ahí me descoloco completamente. Pero no. No se entendió. No. Sí, sí. Sí lo entendí. Pero no. Nunca me lo esperaba que fuera a hacer eso. Sí se entendió. Pero, por ejemplo. Si tenemos que resolver un ejercicio. Si nosotros no se nos pasa. Al menos a mí. Pero ahora. Ahora ya sí. Ahora ya vas a estar con la. Con la guardia levantada. Mira. Bueno, entonces. Cuando tengas algo así. ¿Qué vas a hacer, Desi? ¿Qué vas a hacer cuando tengas algo así? AX al cuadrado. Al cuadrado. BX al cuadrado. Más C. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. AX a la cuarta. Lo expresamos como X al cuadrado al cuadrado. Y ahora. ¿Qué hacemos? AX al cuadrado. Le llamas. T. ¿Sí? Entonces. ¿Qué te queda? A. Y acá sería. Esto es T. Al cuadrado. Más B. Y esto es T. Más C. Igual a C. Y listo. ¿Qué te queda? Una ecuación cuadrada. Una vez que vos sacas los valores de T. Que son raíces de esa. ¿Qué haces? Te venís para acá. Para sacar X. ¿Estamos o no estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Una vez. Hallados los puntos críticos. En este caso. También. Como en la escritura anterior. Tenemos cuatro. Vamos a encontrar las derivadas. Parciales segundas. Bueno. Les escucho. A ver. Derivemos esa. Respecto de X. ¿Qué me queda? 6X. 6X. Ahora la misma. Pero respecto de Y. 6Y. 6Y. Ahora. A esa. Respecto de Y. 6X. 6X. Sí. Está bien. Respecto de Y. 6X. Perfecto. Ahí está. ¿Eh? Y vamos a calcular la derivada segunda de Y respecto de X. A ver. De esa respecto de X. ¿Qué me queda? 6Y. De. Acá tenemos. 6Y. ¿Cómo son? Igual. ¿Ves? Igual. Bueno. Ponemos el heciano. El heciano evaluado en el punto AB. Va a ser. Mirá. La derivada segunda de X. es equivalente a B en cada punto. Listo. Ahí está. Ahí está nuestra heciana. Entonces vamos a analizar. El primer punto que tenemos ahí. El primer punto es 2, 1. 2, 1. Listo. Bueno. Vamos a formar su heciano. Acá va la derivada segunda de X dos veces. ¿Sí? Tienes 6X. Y el valor de X del punto es 2. O sea que te queda 12. Acá van las cruzadas. Que son estas. Dice 6Y. Y el valor de Y es 1. Entonces 6 por 1 sería 6. Y ahora vamos a hacer. Ah, bueno. Mirá. Esta y esta son iguales. Entonces ponemos acá 12. ¿Qué nos queda, Che? 144 menos 36. 144 menos 36. Esto va a dar un valor positivo. O sea que el heciano va a ser positivo. Si el heciano es positivo. Tenemos que ver cómo es la derivada segunda de X. Y hay que evaluar a ese punto. ¿Cómo es? Positiva. Positiva. Sería un mínimo. Existe un mínimo. Exacto. Ya sabés que hay. Hay un mínimo. Ahora bien. Si queremos saber. ¿Cuál es el valor del mínimo? ¿Qué tendríamos que hacer? Reemplazar en la función original. O sea que me queda. Fíjate. Es 2, 1. ¿No? Valúe la función dada. Entonces tenemos. 2 al cubo. Más 3 por 2. 1 al cuadrado. Menos 15. Por 1. Menos 12. Perdón. 15. Equivale 2. ¿No? Equivale 2. Y la I es suma. Bueno. Vamos. A ver. ¿Quién nos da? Menos 28. Menos 28. ¿Y al resto? El mismo. Dame eso. Me da lo mismo. Perfecto. Muy bien. Menos 28. Entonces tenemos. Menos 28. ¿Qué sería esto? ¿Qué sería esto? El mínimo. Exactamente. Ese es el valor del mínimo. Y si les pido. ¿En qué punto lo alcanza? En 2, 1. Menos 28. Lo alcanza en. El punto. 2, 1. Menos 28. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Hay ya lo que no hayan entendido? Fíjense. ¿Se entendió bien? Pero del impacto. Muy bien. Por el momento. Bueno. Bueno. Entonces hacemos ahora. El análisis del otro punto. El punto 2. Menos 2. Menos 1. Ahí está. ¿Eh? Vamos a hacerle ese año. Menos 2. Menos 1. Fíjate. Acá. ¿Eh? ¿Qué dice? 6X. ¿Cuánto vale X acá? Menos 2. O sea que te queda menos 2. Las cruzadas. 6Y. ¿Cuánto vale Y? Menos 1. Entonces te queda menos 6. Menos 6. Son iguales. Y acá. Da la casualidad que este igual a este. Entonces como ya sacamos ese. Directamente ponemos el resultado. ¿Qué nos queda? Chicos acá. 144. Menos 36. También. Mirá. O sea que esto da positivo. Pero ahora. ¿Cómo es la derivada segunda? Negativa. Es negativa. ¿Eh? Ahí está. Mirá. Es negativa. Y si es negativa. Es que abre un máximo. Un. Tenemos un máximo local. Exactamente. ¿Eh? Tenemos un máximo local. Bueno. Vamos a calcularlo al máximo. ¿Eh? Vamos a reemplazar. Vamos a evaluar. En la función. Este punto. Entonces tenemos. Menos 2 al cubo. Más 3 por menos 2. Por menos 1 al cuadrado. Menos 15. Por menos 2. Menos 12. Por menos 1. Bueno. Vamos. Calculen, che. 17, prof. 17. 14, ¿sí? A mí sí, prof. 17. Esto, ¿cuánto da? Menos 8, ¿verdad? Y esto, ¿cuánto da esto? 40, me da a mí. Epa, ya vamos cambiando los valores. ¿Cuánto da eso? Díganme. ¿Cuánto da eso? A mí me dio 28. Claro, esto da menos 6. Esto da 30. Y esto da, ¿cuánto? 12. ¿Eh? 12. Fíjate. Acá tenés menos 14. Menos 14. Más el 12 es menos 2. ¿Sí? Y 30 menos 2, 28. Guarda con los cálculos. Fíjense bien. Ahí está. Listo. Entonces, este, el 28, ¿qué es? Es el valor del máximo. Es el valor del máximo. Muy bien. Y lo alcanza en el punto de coordenada menos 2, menos 1 y 28. Ahí está. ¿Les quedó alguna duda de este? ¿Eh? ¿O no? No, profesor. ¿No? Bueno. Vamos a analizar el punto 3 de coordenadas 1, 2. Vamos a evaluar en el esiano. Tenemos 6 por 1. Me quedaría 6. Y este es igual a este, ¿no? Entonces pongo el 6 acá. Estos dos son iguales. 6i. Fíjate que i vale 2. Entonces tendríamos 12. Y 12. Bueno. Pueden ver algo acá. Mirá. 36 menos 144. ¿Cómo va a dar esto? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Fíjate que no me importa el valor. Yo quiero saber si es positivo o negativo, ¿no? Si es negativo, ¿qué tenemos? Punto de silla. Punto de silla. Silla o en silla. Bien. Perfecto. Muy bien. Y para sacar las coordenadas del punto, ¿qué me estaría faltando solamente? ¿Qué dicen? ¿Para pasar en la función? Claro. Entonces tenés 1, 2. Evaluamos ahí. Tenés 1 al cubo. Más 3 por 1. Por 2 al cuadrado. Menos 15 por 1. Menos 12 por 2. Bueno. Vamos. Hagan, Che. Con mucho cuidado. Vamos. Menos 26. A ver. Vamos a dar tiempo al resto para que caminan. Me da igual. Perfecto. Menos 26. Entonces. El punto. Así se pone. El punto. P de coordenadas. 1, 2, menos 26. Es un punto de ensillado. Perfecto. Me falta el último. Menos 1, menos 2. Analizamos este. Tenemos 6X. 6 por menos 1 es menos 6. Vuelvo a repetir. Estos son iguales. Entonces me va a dar lo mismo. Y acá tengo 6Y. Y vale menos 1. Entonces. A ver. 6Y es. ¿Está bien? Y vale menos 2. Acá está. ¿Eh? Menos 2. Acá está. Entonces nos queda. 6 por Y. Menos 12. ¿Verdad? Bueno. ¿Qué dicen, chicos? 36. Menos 144. Lo mismo. Mira. Esto es negativo. Y si es negativo. ¿Qué tenemos ahí? Punto de silla. Perfecto. Lo mismo. ¿Sí? Hay autores que le llaman así. Hay otros que le llaman así. Bueno. Por último. ¿Qué tenemos que hacer? Valuar. Ese punto. En la función dada. Para encontrar. Bien. ¿Cuáles son sus coordenadas en el espacio? Que nos quedaría. F. F. Y tenés. Menos 1 al cubo. Más 3 por menos 1. Menos 2 al cuadrado. Menos 15 por menos 1. Y tenemos menos 12. Por menos 2. Bueno. Calculen. Vamos. 26. Positivo. A todos. Estoy dando tiempo. Para que. Sí, profe. 26. Excelente. Muy bien. Entonces. Acá tenemos 26. Entonces tenemos que. El punto. De coordenadas. Voy a ponerle P. El punto P. De coordenadas. Menos 1. Menos 2. Y 26. Es un punto. Este le podés poner. Si querés. P1. Y este le podés poner. P2. ¿Alguna duda en esto? ¿Hay algo que. No haya quedado claro? No. De mi parte. Entiendo, profe. Ajá. Bueno. Son. Fíjate. Hemos analizado. A esto lo hicimos completo. Hemos analizado los 4 puntos. Pero. Fíjense. Que no. No es difícil. Hay que saber derivar. Hay que estar seguro. Cuando uno. Hace los cálculos. Háganlo dos veces. Para que vean. Si se hicieron bien. Esos son los errores. Que pueden. Tengan cuidado con los signos. Eso es importantísimo. Que ustedes verifiquen. ¿Sí? Hágan las derivadas dos veces. Fíjense. Si van haciendo bien. Para que tengan seguridad. A ver. Miren. Acá nos preguntan. ¿En qué dirección. La función tendrá pendiente máxima. En los puntos indicados. ¿Con qué estará relacionada este ejercicio? ¿Y qué dicen ustedes? ¿En qué dirección. La función tendrá. Pendiente máxima. Dice. ¿Con qué estará relacionada? La dirección. Gradiente. Con el gradiente. Exacto. Con el gradiente. Bien. Entonces. ¿Qué vas a tener que hacer acá? Encontrar. ¿Cuál es ese vector? ¿No? ¿Cuál es el vector gradiente? Y para que encontre el gradiente. Nosotros tenemos que saber. Que el gradiente está formado. ¿Cuáles son las componentes del gradiente? A ver. ¿Cuáles serían las componentes del gradiente? Las derivadas parciales. Claro. Entonces tenemos que encontrar las derivadas parciales. Vamos a derivar. Respecto de esto. Escucho. Arco tangente de U sería. A ver. ¿Qué pongo? 1. Sobre. 1 más. X sobre Y al cuadrado. Perfecto. Y sobre X al cuadrado. Y sobre X al cuadrado. Por U'. Hay que derivar esto. Sí. Respecto de X. ¿Se acuerdan que? Yo les había enseñado esto. El año pasado. Cuando ustedes tenían. La constante sobre X. ¿Cómo era su derivada? Menos la constante. Exactamente. Y esa hay que aplicar acá. La constante sería la Y. La X sería la variable. O sea que me quedaría menos Y. Sobre. X al cuadrado. Listo. Bueno. Y la derivada. Respecto de Y. La derivada. Respecto de Y. También. Es arco tangente de U. Sería 1 sobre U. 1 sobre 1 más U al cuadrado. Por U'. Ahora hay que derivar esto. Pero respecto de Y. Vos tenés. Mira. U es Y sobre X. Mi variable es Y. Entonces yo puedo poner. 1 sobre X. Por Y. Esto que sería. Una constante. Si la variable es Y. Entonces la derivada de esto. Va a ser 1 sobre X. Listo. Estamos. ¿Alguna duda en cuanto a las derivadas? ¿Hay algo que no hayan entendido? ¿O seguimos? Bien. Rojo. ¿Eh? Perfecto. Reemplacemos Y. ¿Eh? ¿Qué nos quedaría? 1 sobre. 1 más. Y sobre X. ¿Eh? Y sobre X. Y. Sobre. X al cuadrado. Por. Y acá que tenemos. Menos. Y. Sobre. X al cuadrado. Bueno. ¿Qué nos da esto? 1 sobre. ¿Qué nos queda acá chicos? Es 1 más 1 cuarto. Por. Menos 1 cuarto. ¿Eh? ¿Qué nos queda ahí? Esto es 5 cuartos. O sea que quedaría. ¿Qué cosa? 4 quintos. ¿No? ¿Me siguen o no? Sí, profe. ¿Eh? Esto lo pueden hacer de 1. Es bueno. Da. Menos 1 quinto. Y acá. Nos quedaría. 1 sobre. 1 más. Y sobre X. Y sobre X al cuadrado. Por 1 sobre X. Y equivale. 2. Bueno. Esto ya sabemos cuánto de H. ¿Eh? Esto nos dio a nosotros 4 quintos. Por 1 medio. Nos quedaría. 2 quintos. Ahí está. Entonces. ¿Cómo sería el gradiente? El gradiente de la función. ¿Cómo sería? Valuada. El gradiente de la función. Valuada en el punto 2.1. Esta es la componente. En I. Y esta es la componente en J. Listo. ¿Eh? Ahí está. Perfecto. Este es el gradiente. Ese es el gradiente. ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Qué dicen? Para que se ubiquen. El punto. El punto. ¿Cuál es? El punto que nos analizan. 2.1 o no. 2.1. No es este. Ahí. Fíjate. Ahí. Ese es el punto. Ahí. Sale el vector. Ese sería el origen del vector. Que tiene. Menos un quinto en I. O sea que. Fíjate. Ponele. Acá sería menos un quinto. ¿Ve? Como es en X. Fíjate. Menos un quinto. Para acá. Y en I tenés. Dos quintos. O sea que acá sumarías vos dos quintos. Entonces tu vector gradiente. Iría. A ver. ¿Para dónde iría? ¿Qué dicen? ¿Eh? Me acuerdo que te había dicho algo sobre eso. Prof. Pero. No me estoy acordando bien algo. Ahí tendría el vector. Ahí está. Ahí está. ¿Qué haríamos para sacar la dirección? ¿Qué opinan? ¿Qué haríamos para sacar la dirección ahí? Forman el triángulo, digamos. Claro. Sí. Sí, sí, sí. Bueno. O sea que. Acá tendrías vos. Mira. Ahí tendrías el triángulo. Acá tendrías, fíjate. Menos un quinto. Claro. ¿No? Así. Sin tener en cuenta. Ponerle el signo. Y acá tendrías dos quintos. Dos quintos. Y acá tendrías el ángulo vos. Sí. Entonces ahí la tangente de ese ángulo es dos quintos sobre. Sobre un quinto. Y ahí te queda. Arco tangente de dos. ¿Cuánto te da eso? Arco tangente de dos. A ver si me dicen. 63,43. 63,43 grados. Ahí está. Perfecto. O sea vos ahí tenés. Ahí tenés. Ese ángulo. Sí, alfa. Y si vos lo medís. De acá. Desde el eje positivo. Te tendría que ir en sentido antihorario. ¿Sí? ¿Y qué nos quedaría ahí? ¿Cuánto nos quedaría este? 116,57 grados. 116,57. 116,57 grados. Esta es la dirección. Es en la dirección en la cual apunta el gradiente. Es en la dirección en la cual apunta el gradiente. Bueno. A ver. Bueno. Entonces acá. En esta dirección. Esta sería la dirección. En la cual apuntaría. ¿No es cierto? A la máxima variación. Y si ustedes me dicen de la mínima. Sería para acá. Opuesto. ¿Estamos o no? Opuesto. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Buscar este ángulo. Si voy a tenestita. Le sumo a la 180. Y te daría. ¿Quieres llamarle omega? A la mínima. Este es para la máxima. Cuatro. Para la mínima. ¿Cuánto daría esto? ¿Cuánto daría omega? Omega, chico. 196,57. 57 grados. Exactamente. Y si yo les pido. Yo les pediría ahí. Si les pediría. El valor. De la derivada ahí. Direccional máxima. ¿Qué sería? El valor. No la dirección. El valor. De la derivada direccional máxima. ¿Qué me tendrían que responder ustedes? Y tenemos que resolver. El módulo del gradiente. ¿No sería el módulo del gradiente? Eso. Muy bien. Sería el módulo del gradiente. O sea que ustedes. Tendrían que sacar el módulo del gradiente. Y esto sería la raíz cuadrada. De. Menos un quinto. Al cuadrado. Más. Dos quintos. Al cuadrado. Resuelve. Quiero. Uno veinticinco. Más. Cuatro sobre veinticinco. Y esto sería. Cinco. Sobre. Veinticinco. ¿Eh? O sea que esto daría. Raíz de cinco. Sobre. Cinco. Cinco. Ahí está. Y el valor. Que hubiese sido la mínima. Es lo mismo. Cambio de signo. ¿No? Exactamente. Es lo mismo. Pero opuesto. Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Qué sería eso, profe? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Esta? Sí. ¿Eso qué sería? ¿Cuál sería la pregunta? Este sería. El valor. ¿No es cierto? De la derivada direccional máxima. ¿Sí? Ah, perfecto. El valor de la derivada direccional. Es el módulo del gradiente. Y recién. Ahí creo que era Tomás. El que había dicho. ¿Cuál es el valor de la derivada direccional mínima? Es el mismo valor. Módulo. Pero signo opuesto. ¿Estamos? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Profe, una pregunta que a mí no me quedó claro. ¿Cómo sabemos bien para dónde apuntar el gradiente? Siempre me costó. Por el tema de las componentes. ¿Eh? Por el tema de las componentes. Vos fíjate la componente. Esta es la componente en X. ¿Está bien? Entonces, por eso yo ahí del punto. Hice. Fíjate. Acá teníamos el punto. ¿Está bien? Ahí teníamos el punto. Y a partir de ahí puse la componente del gradiente. Según X. Que en este caso nos había dado cuánto. Menos 15. ¿Sí? Y a partir de acá, esto tiene, ¿cuánto? Dos quintos. Dos quintos. Pero a partir del punto. Sí. Entonces, ahí está el gradiente. Ah, listo. Listo, listo. Este gradiente. Y para saber la máxima, entonces, la dirección de la máxima, siempre tomamos en cuenta del... El sentido. Mira el sentido. El sentido. Ajá. Fíjate. ¿Qué hicimos nosotros acá? Buscamos este ángulo. Pero vos fíjate que acá se toma en el sentido antioral. ¿Sí? Claro. En el sentido que va el vector. Pero qué hubiese pasado, por ejemplo, si el gradiente hubiese tenido una componente positiva de X y negativa en Y. El gradiente apuntaría para acá. ¿Está bien? El gradiente apuntaría para acá. Y seguiría siendo el máximo. ¿No, no, profe? Claro, en esta dirección y en este sentido. Vos sacarías este alfa, pero tendrías que darme este. Que sería tita. Entonces, ahí, ¿cómo sacarías tita? En este caso, en esta situación. 360 menos alfa. ¿Está bien? Sí. Entonces, vos te ubicas en el punto y de ahí te fijas, de ahí trazas el vector gradiente. ¿No? Respetando las componentes. Acá dijimos que podría tener una componente en X positiva y una componente en Y negativa. ¿Está entendido eso o no? ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno. ¿Qué dice acá? Aquí creo que tengo un mensaje. ¿La saca de la iba a direccionar? Sí, por supuesto. Ya lo voy a pasar. Bueno. Ahora tengo que dar clase a otros chicos. También aprovechando el feriado. Para que puedan estudiar. Bueno. Nos vemos chicos. Que estén bien. Suerte. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias.